Juan Antigua Javier exhortó al movimiento popular y social que utilicen otros métodos de luchas que no sea la huelga cuando quieran reclamar algunas reivindicaciones para esta ciudad de San Francisco de Macorís. El gobernador provincial de Duarte se expresó de esta manera tras el llamado a huelga que hizo el movimiento popular para los días 12 y 13 de junio demandando que se aclare la muerte de Vladimir la Antigua. Siempre hemos dicho nosotros que las huelgas no son necesarias en San Francisco de Macorís. Nosotros lo que necesitamos es que nos faciliten la manera de trabajar, no de entorpecer el desarrollo de San Francisco de Macorís. Y las huelgas son elementos perjudiciales para San Francisco de Macorís y cualquier provincia. Pienso yo que Falco debería de reflexionar sobre el tema y entender que San Francisco de Macorís es de todos y que debemos entre todos cuidar a San Francisco de Macorís. No sé si tendrán razón o no, pero nosotros lo que somos abanderados de desarrollo de la provincia de Duarte y especialmente de San Francisco de Macorís. Por eso estamos totalmente en contra de esos métodos de 50 o 60 años atrás. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.